Hola, abrazos enormes a todas las familias de Gestionando a Hijos. Mi nombre es Raquel y soy madre también, como vosotros. Y no, este vídeo no es para hablar del intensivo en conciliación que estamos haciendo estos días, no. Este vídeo realmente es para vuestros hijos. ¿Están por ahí cerquita? ¿Les podéis llamar para que vengan a ver el vídeo? Sí, porque este mensaje es para ellos. Sí, sí, es para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando estos días sin casa? Sé que lo estás haciendo fenomenal y que consigues sacar una sonrisa a cualquiera que esté a tu lado. Qué suerte, ¿eh? Tener de cerca. Oye, ¿y sabes quién está echando muchísimo de menos? Darte un abrazo, mil besos, comprarte chuches, leerte sus cuentos y contarte sus historias. Sí, los abuelos. En esta época en la que el coronavirus anda por ahí pululando, lo estamos pasando un poco regular. Especialmente ellos, desde casa, sin podernos ver. Por eso se me ocurre una idea para cuidarles y animarles desde casa. Ahora se me ocurre que seas tú quien escriba cuentos para ellos. Ahora ellos necesitan de ese aire fresco mucho más que nunca. Entonces te propongo que puedas hacerlo con o sin ayuda, como tú quieras, pero que escribas tu cuento. Y en cuanto lo tengas, envíalo gestionando hijos. Nosotros estamos encantados de recibir tus historias y que quieras compartirlas con nosotros. Y verás, verás qué cara se les queda a los abuelos. Qué ilusión. Venga, pues te dejo con ello, ¿vale? Estamos deseando conocer tu historia. Así es que muchísimo ánimo. Te deseo muchísima inspiración y te envío un beso muy fuerte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!